A veces tiene que pasar algo que nos toque de cerca, como puede ser el secuestro de unas compatriotas para interesarnos por zonas del mundo complicadas y lejanas, pero en otras ocasiones nuestras cámaras, nuestros reporteros estaban ya allí para contarnos los dramas humanos que viven esos refugiados. Esta es una de esas veces, y en Somalia y en esos campos de refugiados de Dadaab acaba de estar Vicente Romero. Le conocen ustedes de sobra. Vicente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Prácticamente recién llegado, ¿no? Bueno, acabamos de llegar, como quien dice, de toda la zona, de la zona de los campos de refugiados y también del interior de Somalia. Bueno, pues con Vicente Romero y con nosotros está también esta tarde la actriz Enma Suárez. Ella ha estado allí rodando Buscamundos, el programa también que nos acerca a estas partes del mundo. Enma, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, os voy a pedir, ya que acabáis de llegar, lo tenéis tan fresco, que nos ayudéis a entender qué es aquello, a que seáis nuestros ojos también con las imágenes que habéis traído. Pero, ¿cómo es esa zona? ¿Cómo son esos campos de refugiados? Estamos hablando de la mayor concentración de campos de refugiados del mundo, ¿no, Vicente? En estos momentos, sí, es un campo de refugiados. Son tres campos de refugiados en uno solo que existen desde hace más de 20 años con el absoluto olvido del mundo entero. Son campos que están diseñados para un máximo de 90.000 personas. En estos momentos hay cerca de 450.000. Siguen llegando mil refugiados diarios. Es una zona desértica. La ayuda no es suficiente. Falta de todo. Falta fundamentalmente dinero para poder atender a toda esa riada de refugiados. Y eso se produce en una situación no solamente de hambruna, sino de constante guerra civil en el interior de Somalia. Y está a 90 kilómetros de la frontera. Es una frontera en un desierto absolutamente permeable. Que, por tanto, no solamente pasan los refugiados, sino también las milicias islámicas de Al Saab, a quienes se atribuye el secuestro de estas dos gobernantes. Efectivamente. Enma, ¿qué labor habéis estado allí con las agencias internacionales, con las ONGs a las que pertenecen estas dos españolas secuestradas? La labor que realizan allí es vital, ¿no? Bueno, nosotros cuando llegamos allí había personas de UNICEF, de Cruz Roja y de Intermón. De Médicos Sin Fronteras no había nadie en este momento. Yo he de decir que formé parte de este viaje gracias a la invitación de Vicente para el programa Busca Mundos. Y para mí ha sido una experiencia definitiva y determinante. No había tenido nunca la oportunidad de mirar de cerca a estas personas, de ver cómo caravanas de fugitivos del hambre huyen en busca de un lugar donde poder asentarse, que les den de comer, que les den de beber, porque no tienen nada de nada. Y ha sido una experiencia muy enriquecedora a nivel humano, pero difícil y dura. Creo que no hay derecho a que estas personas estén así. Nosotros hicimos ese viaje y para mí no sentí en ningún momento el peligro. Sentí la miseria y me conmovió ver cómo estas personas están absolutamente abandonadas y necesitadas. Porque en el momento en que fuimos nosotros no había existido todavía ayuda humanitaria, precisamente por la prohibición del Estado, era un lugar de riesgo, de cierto peligro, y ahí estaban abandonados. Entonces nosotros nos acercamos a este lugar y, bueno, pudimos comprobar que no... Emma está hablando no ya del campo de refugiados donde se ha producido ese secuestro, sino que ese campo de refugiados está separado 90 kilómetros de la frontera. Son 90 kilómetros de alto riesgo que no recorren nunca... Yo creo que Médicos sin Fronteras es una de las pocas que lo recorren casi ninguna de las agencias humanitarias internacionales. Y Emma estuvo comprobando que efectivamente en esos 90 kilómetros de tierra de nadie hay centenares de fugitivos del hambre, sobre todo de mujeres cargadas de niños, que están esperando a que llegue la ayuda o tienen que recorrer todavía otros 90 penosos kilómetros sin agua y sin alimentos hasta llegar a Dadabad. Es una de las zonas de mayor miseria y de mayor sufrimiento del mundo en estos momentos. Y hay que decir que en las últimas semanas solamente ha habido dos televisiones que hayan ido, Al Jazeera y Televisión Española. Que hicisteis además ese recorrido. Decía Emma que no tuviste sensación de peligro. Y consta porque, bueno, sobre todo estamos leyendo mucho ahora, ¿no? Que es una zona peligrosa en la que estarían esas milicias vinculadas de alguna manera al caer a estas redes complicadas. Vosotros no tuviste sensación de peligro. No, nos obligaron a ir con dos policías y yo creo que los dos policías eran los que estaban más nerviosos, ¿no? Pero tú no tuviste... No, yo estaba muy tranquila también, viajaba al lado de Vicente. Entonces me sentía absolutamente protegida en ese sentido. Es cierto que cuando tú estás en un lugar en el que hay guerrillas y hay hambre y hay amenazas y hay armas, sabes dónde te estás metiendo también, pero no puedes dejar de ir a los lugares en que se te necesita porque hay peligro y hay riesgo. Eso es un debate que hemos tenido además hace... nada, en la media hora anterior se abría el debate de si es operativo que las ONGs o las agencias humanitarias estén en zonas donde ponen en tan alto riesgo su seguridad que al final puede ser contraproducente. Había quien opinaba que había que estar, que era totalmente necesario echar una mano a eso, estamos hablando de 450.000 personas, quien decía que quizás habría que regular algún tipo de seguridad. Tú, Vicente, que conoces bien, ¿cómo es esa zona y otras parecidas? Yo creo que eso habría que preguntárselo a los bomberos. Creo que todo el mundo se escandalizaría si los bomberos dijeran que no van a pagar un incendio porque no quieren asumir los riesgos. Los funcionarios internacionales están mucho mejor pagados y considerados que los bomberos. Tienen que asumir el riesgo. Otra cosa es que implementen las medidas de seguridad necesarias, que le exijan al gobierno de Kenia la protección necesaria y si no, que las propias Naciones Unidas pongan los medios. Pero de ninguna manera se puede tolerar el que el riesgo sirva para que la ayuda no llegue. El riesgo no lo corremos los periodistas ni las agencias humanitarias. El mayor riesgo de muerte lo corren todos esos niños famélicos, indefensos, que están esperando al borde de las carreteras al que alguien vaya a ayudarlos. No podemos dejar de ir a ayudarlos por peligroso que resulte. Y ayudarlos en este caso sería llevarlos a esos campos de refugiados en los que viven quizás toda su vida. Quizás toda su vida. ¿Qué esperanza de vida tienen? Ya no de esperanza de vida, de cuántos años, sino ¿qué les espera en el campo de refugiados cuando llegan? ¿Qué es lo que encuentran y cuál es su horizonte? Pues les espera la desolación porque son vidas completamente anuladas. Son campos de refugiados en los que no tienen ninguna actividad, no tienen ningún tipo de desarrollo a nivel creativo, no pueden trabajar porque no está permitido que trabajen. No pueden salir a partir de las seis de la tarde. Entonces, estos son remedios... ¿Hasta qué punto, no? Yo me he preguntado, bueno, hay gente que vive aquí durante 20 años, en el campo en que estuvimos. Había gente que no había salido de allí, que ha crecido allí y que ha nacido allí, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto les estamos ayudando con esos campos de refugiados? Supongo que ya intervienen factores más complicados de resolver, pero de alguna manera me dio la sensación de que son ayudas temporales, pero no definitivas. Y hay que pensar... Son mínimos. De hecho, estamos hablando de que una dosis de calorías, para nosotros normal, son 3.200 calorías diarias. Están recibiendo 1.200 calorías. Están recibiendo 10 litros de agua potable. Es decir, son cantidades mínimas, pero parece que no hay dinero para ellos. Hay dinero para ayudar a las grandes corporaciones bancarias en crisis, pero no hay dinero para ayudar a 12 millones de seres humanos afectados por la sequía y a más millones de seres humanos afectados, además de por la sequía, por la situación de guerra. Eso no importa. Importan las calificaciones de Standard & Poor's, la sostenibilidad del sistema económico radicalmente injusto en el que vivimos. Ni siquiera las naciones más ricas están cumpliendo con su compromiso, con las promesas de ayuda que han hecho. Hay que decir, en ese sentido, que España es una de las pocas que sí está cumpliendo con sus compromisos. Volviendo a la situación en la que pueden estar estas dos cooperantes españolas de Médicos Sin Fronteras. Cuando llegan allí, y por lo que habéis conocido y Vicente, tu experiencia, ¿ellos están preparados para algo así? Quiero decir, ¿saben que asumen ese riesgo? Bueno, Médicos Sin Fronteras es una organización con gran experiencia que ya ha sufrido situaciones de este tipo antes y que saben perfectamente cómo tienen que reaccionar. Por otra parte, todos los cooperantes, incluso a los visitantes, se nos da una instrucción mínima de qué hacer en caso de secuestro. Se te explica que debes de procurar desarrollar una relación correcta con tus secuestradores. No discutir con ellos, no enfrentarte a ellos, pero tampoco suplicarles, darles sensación de debilidad, darles sensación de miedo. Te recomiendan que les hables de tus hijos y de los suyos, de la familia, de la forma en que se vive y que se cree una cierta relación humana con ellos. Ahora, en este caso, estamos hablando de una organización vinculada a Al-Qaeda, de una organización invisible, de una organización misteriosa. No sabemos cómo son los secuestradores. Hay que confiar en que esos cursillos tengan una cierta eficacia y, sobre todo, en las gestiones que, bajo cuerda, puedan hacerse para conseguir la liberación lo antes posible de esas dos cooperantes. ¿Lo lógico nos debería pensar que han entrado en Somalia? ¿O no? ¿No tiene por qué? No se sabe. La frontera es una frontera permeable. No hay una línea de frontera. Pueden estar a un lado o en el otro, más cerca o más lejos, en alguna de las bases de la guerrilla. No se sabe. Es muy difícil. Pasarán unos días, seguramente, hasta que se consiga establecer una comunicación. De todas maneras, esas dos cooperantes tienen un valor económico y, posiblemente, ese valor económico sea la garantía de sus vidas. Muy bien. Enma Suárez, Vicente Romero, muchas gracias. Ha sido un gusto teneros aquí contándonos esa experiencia tan reciente que tenéis y que hoy, por este secuestro, va a primera página. Gracias. Gracias.